¡Hora de música! ¡Que sea más fuerte! ¡Ay! ¿Qué es esta música? ¡Jayton! ¡Jayton! ¡Bájate al volumen! ¿Qué? ¡El volumen! ¡Bájalo! ¡Claro que sí! ¿Mejor, Sara? ¡Mejor! ¡Mantén el volumen bajo para proteger tus oídos! ¡Ok, Sara! ¡Vamos a ver televisión! ¡Ouch! ¡Jason! ¡Jason! ¿Sí? ¡No te pares tan cerca de la televisión! ¿Por qué no? ¡No es bueno para tus ojos! ¡Oh! ¡No lo sabía! ¡Vamos, Jason! ¡Ok! ¡Ok, boss! ¡Siéntate en el sofá! ¡Esto es mucho mejor para tus ojos! ¡Gracias, Sara! ¡De nada! ¡Delicioso, delicioso! ¡Amé, amé, amé! ¡Woohoo! ¡Jason! ¿Qué estás comiendo? ¿Qué? ¡Eso no es saludable! ¡No lo sé! ¡Tengo algo mejor para ti! ¿Qué? ¡Le prepararé a Jason algo mucho mejor! ¡Es perfecto! ¡Jason! ¡Esta es comida saludable! ¡Te sentirás mucho mejor y tendrás más energía! ¡Awesome! ¡También sabe mejor! ¡Gracias, Sara! ¡De nada! ¡Mmm, delicioso! ¡Terminé! ¡Vamos! ¡Jason dejó su plato! ¡Eso no es bueno! ¡Jason! ¡Sí! ¡Por favor, limpia tu plato! ¡Ok! ¡Bien, niños! ¡Siempre limpien después de comer! ¡A limpiar! ¡Todo limpio! ¡Es hora de jugar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jason! ¿Sí? ¿Todavía estás jugando adentro? ¿Sí? ¡Ven a jugar afuera conmigo! ¡Es mejor y es más divertido! ¡Ok! ¿Estás listo, Jason? ¿Estás lista, Sara? ¡No vas a marcar ni un gol, Jason! ¡Claro que sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Guau! ¡Marcaste tres goles! ¡Increíble! ¡Gol! Jugar deportes afuera es más divertido que jugar adentro. ¿Sí? Así es. Mira esto, Sara. ¡Oh, no! ¡Traeré el balón, Sara! ¡Jason, espera! ¡Alto, alto! ¡Alto, Jason! ¿Qué pasó? Si quieres cruzar la calle, primero debes mirar hacia la derecha, hacia la izquierda y la derecha otra vez. ¡Cierto! ¡Gracias, Sara! Amarillo. Azul. Verde. Rojo. Tengo una idea. ¡Espérenme! Sí. Solo tengo cuatro. ¿Quieres más? Sí, por favor. Aquí tienes, Alex. Compartir es cuidar. ¡Gracias! ¡Sí! Vamos a llenarlos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Me encantan estos colores! ¡Cuántos globos de agua! ¡Mi turno! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Mi turno! ¡Vamos a llenarlos! ¡Perfecto! ¡Mira mis globos de agua! ¡Esto es muy divertido! ¡Listo! ¡Globos de agua! ¡Oh! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Soy verde! ¡Yo soy amarillo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi color es el rojo! ¡Mi color es el azul! ¡El azul es el mejor color! ¡Oh! ¡Woo-hoo! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡El rojo de reventar! Soy verde. Soy amarillo. Soy rojo. Y yo soy azul. Yo voy a reventar más globos. ¡Tengo dos! ¡Me toca! ¡Cero! ¡Mi turno ahora! ¡Un solo globo! ¡Mi turno! ¡Voy a ganar! ¡Sí! ¡Lané! ¡Cuatro globos! ¡Ahora vamos a reventar todos los globos que podamos! ¡Sí! ¡Sí! Voy a reventar 100 globos. ¡Voy a reventar 1000 globos! ¡Son muchos! ¡Voy a reventar un millón! ¡Bien, chicos! ¡Gracias por mirar! ¡Suscríbanse a Jason Vlogs, el mejor canal del mundo! Hoy vamos a hacer el desafío de los cuatro colores. ¡Sí! ¡Wow! ¡Soy de color verde! ¡Soy de color amarillo! ¡Yo soy el color rojo! ¡Soy de color azul! ¡Es hora de saltar! ¡Verde! ¡Yay! ¡Yay! ¡Me encanta el color amarillo! ¡Me encanta el color rojo! ¡Yay! ¡Me encanta el color azul! ¡El verde es el mejor color! ¡No! ¡El amarillo es el mejor color! ¡El rojo es el mejor color! ¡El azul es el mejor color! ¡El verde es hermoso al igual que los árboles! ¡El amarillo es hermoso como el sol! ¡El rojo es hermoso al igual que las rosas! ¡El azul es hermoso como el cielo! ¡Chicos! ¡Miren allí! ¡Sí! ¿Se ha ido? ¡Somos muy afortunados! ¡Muy afortunados! ¡Súper, súper afortunados! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! Jason, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó, Jason? Lo siento, chicos. Supongo que también lo siento. Segundo desafío, pintura de dedos. ¡Sí! Comencemos con el color verde. Mi color. Fresco. Y mi color es rojo. ¡Hola! Yo usaré amarillo. Mis manos están amarillas. Hagamos el mejor color. ¡Azul! ¡Muy bien! ¡Rojo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Amarillo! Ahora vamos a hacer el desafío de helados Play-Doh. Vamos a hacer un helado Play-Doh. Yo primero. Soy segunda y yo seré la siguiente. Seré el último. Comencemos. Esta es mi creación verde. ¡Hermoso! ¡Guau! Es hora del amarillo. ¡Mira qué hermoso! ¡Guau! Ahora es mi turno con el color rojo. El color rojo es tan hermoso. ¡Guau! Gracias por ver el desafío de los cuatro colores. Y también... ...suscribirse... ...para... ...Jason. ¡Vlogs! ¡Adiós! ¡Ya mismo! ¡Sí! Sí, hora de las vacaciones. Hay que ir a la piscina. Nadie puede entrar a la piscina. Sí, vamos a nadar. ¡Oh, oh! ¡Orden de la piscina! ¡No se puede nadar! ¿Por qué no? Primero tienes que hacer la cama. ¡Lo olvidé! ¡Oh, oh! No es bueno. ¡Listo! Hice mi cama. ¿Ahora puedo ir a la piscina? ¿También te lavaste los dientes? ¡Lo olvidé! Ahora tengo que lavarme mis dientes. Debo cepillarlos muy bien. ¡Perfecto! Me lavé los dientes. ¿Puedo ir a la piscina ahora? ¿También desayunaste? Tienes razón. Tengo que comer. No, no, no. Hora de desayunar. ¡Qué rico! Ahora la leche. Hora de comer. ¡Yummy! ¡Terminé! Ya hice todas mis tareas. ¿Puedo ir a la piscina ahora? ¡Claro! Espera. ¿Dónde está tu bañador? Tienes razón. Voy ahora mismo. Sin bañador, no hay piscina. Es hora de ponerme el traje de baño. Hora de ponerme el traje de baño. ¡Listo! ¿Puedo nadar ahora? Bien. Ya tienes tu bañador puesto. Pero espera. ¿Te pusiste protector solar? Aquí tienes. Vamos a usarlo. Si no usas protector solar, tu cara podría ponerse roja. Ya terminé. Todo bien. Ya puedes nadar. ¡Sí! Pero espera un segundo. ¿Limpiaste la piscina? Tienes razón. Lo siento. La limpiaré. Buen trabajo, Alex. Sigue así. Más, más, más. Muy bien. Está limpio. Diviértete nadando. Sí, por fin. ¿Y ahora qué? Diviértete nadando. Buenos días. Hoy vamos a recoger a todos los niños de la escuela. Primero, vamos a recoger a Jason. Hora de levantarse. Hora de cepillarme los dientes. Listo. ¡Hurray! Creo que... Este. Hermoso. ¡Qué rico desayuno! Primero vamos a recoger a Jason. ¡Estoy perfectamente a tiempo! ¡Hurray! ¡Hola, maestra! ¡Hola, Jason! Revisaré la lista. ¡Ya! Entra en el autobús. ¡Sí! Ok, listo. Ahora con... ¡Alex! ¡Vamos! ¡Hora de recoger a Alex! ¿Pero dónde está Alex? ¡Llamémoslo! ¿Hola? ¡Alex! ¡Llegas tarde a la escuela! ¡Voy muy tarde! ¡Ven ahora mismo! Tienes dos minutos. ¡Llego tarde! ¡Llego tarde! ¡Terminé! ¡Debo cambiarme! ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¡No, no, 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 no! ¡Esta! Ok, muy tarde. ¡Muy tarde! ¡Muy tarde! ¡Necesito comer rápido! ¡Es demasiado tarde! ¡Ah! Alex siempre llega tarde. ¡Oh, oh! ¡Debo darme prisa! ¡Hola, maestra! ¡Llegas muy tarde, Alex! ¡Oh, oh! ¡Disculpe! ¡Hola, Jason! ¡Hola, dormilón! Muy bien. ¡Vamos a la escuela! ¡Llegamos a la escuela! ¡Llegamos a la escuela! ¡Sí! ¡Jason! ¡Alex! ¡Y... ¡Genial! ¡La campana! ¡Bienvenidos, niños! Hoy les voy a hacer preguntas. ¿Cuál es el auto más rápido del mundo? ¡Lamborgini! ¡Bugatti! ¡Muy bien, Jason! ¿Cuál es el país más frío del mundo? ¡Estados Unidos! ¡Antártica! ¡Asombroso, Jason! ¿Y cuál es el animal más grande del mundo? ¡El mono! ¡Ballena azul! ¡Buen trabajo, niños! ¡Volvamos al autobús escolar! ¡Sí! ¡El autobús escolar! ¡Suban al autobús! ¡Volvamos al autobús! ¡Oh! ¡Copre! Soy el detective Jason. Soy el detective Alex. ¡Hola, oficial! ¡Hola, señor! ¡No hay moros en la costa! ¡No hay nadie aquí! ¡Cambio! Jason, hemos trabajado solo un minuto. ¡Es hora de un descanso! ¡Necesitamos un descanso! ¡Salud! La dona se mantiene bien. ¡Cambio! ¡Qué rico! ¡Cambio! ¡Hay detectives! ¡Tengo que tener cuidado! ¡Detective, vayamos por aquí! ¡Muy bien, señora! ¡Hola! 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 ¡Necesito salir de aquí! ¡Ey! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Ha dañado el auto! ¡Atrápala! ¡Persecución, persecución! ¡Voy a atraparla! ¡Alto ahí! ¡Oh, no! ¡Alto ahí! ¡Alto! ¡Detente! ¡Alto! ¡Vamos, rápido! ¡Se escapó! ¿Qué hacemos, jefe? Consigamos nuestro super auto y atrapémosla. ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos, vamos! ¡Sube! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Alex! ¡Ve y atrápala ahora! ¡Alex! ¿Qué pasó? ¡Se acabó la gasolina! ¡Tenías un trabajo! ¡Ahora comprueba si hay más gasolina! ¡Lo siento mucho, jefe! ¡Iré a revisar! ¡Abrimos el capó! ¡Aca! ¡Buen trabajo, Alex! ¡Ahora apúrate! ¡Bien! ¡Llena el tanque! ¡Muy bien! ¡Está lleno! ¡Buen trabajo, Alex! ¡Ahora vamos por esta chica! ¡Será mejor que salga de aquí antes de que me atrapen! ¡Bien! ¡Encontremos a esta chica! ¡Mmm! ¡No podemos encontrarla! ¡Vayamos por allí! ¡Bien! ¡Andando! ¡Comprobando! ¡Estamos revisando ahora! ¡Ves algo! ¡Alex! ¡Veo a la chica! ¡Atrapémosla! ¡Vamos! ¡Atrapémosla! ¡Vamos! 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 ¡Andando! ¡Vamos! 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 ¡ ¿Qué cree que está haciendo, señora? ¡La tenemos, señora! Vas a ir a la cárcel por dañar el auto. Lo siento mucho. No más disculpas. ¡Bien andando! ¡Entra ahí! Ahora te quedas en la cárcel. No quiero estar en la cárcel. ¿Por qué dañaste el superauto de todas formas? Fue un accidente. No lo hice a propósito. ¿Qué? ¿No fue a propósito? ¿Así que fue un accidente todo el tiempo? Sí, por supuesto. Yo no dañaría su auto. Bien, en ese caso te dejaremos salir. ¿De verdad? Sí. ¿Puedo salir ahora? Sí. Aquí tienes. Te quitaré las esposas. Bien, recuerda que no debes jugar con pelotas cerca de un auto. Podrías dañarlo. No juegues en la calle. Juegas siempre en el patio de recreo. Aquí tienes, señora. Sí. Muchas gracias, chicos. Estoy libre. Muy bien. No olvides suscribirte a Jason Vlogs. Oye, ¿y sabías que tenemos nuestra propia mercancía? El enlace está en la descripción. Tenemos mercancía increíble, incluyendo camisetas de detectives. Padres, revisen el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo video. ¡Soy Jason! ¡Yo soy Alex! ¡Juntos mantenemos las calles seguras! ¡Y limpias! ¡Banana! ¡Banana! ¡Salud! ¡Qué aburrido! ¡Salgamos de aquí! Sí. Vámonos. Hay silencio afuera. Demasiado silencio. Es cierto. Algo no está bien aquí. ¿Quiénes son estos tipos? No lo sé, pero seguramente habrá problemas. Hola. Oh, hola. ¡Hola! Hola. ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Qué hacen? ¡Tiraron bananas al suelo! ¡Eso no está permitido! ¡Hay que mantener las calles limpias! Alex, tenemos que mantener las calles limpias. ¡Alto! ¡Alto ahí, criminales! ¡Alto! ¡No! ¡Rápido, rápido! Son demasiado rápidos. Necesitamos ir con el McLaren. Muy bien, Jason. ¡Vamos! ¡Andando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Jason! ¡Apúrate! ¡Eso es! ¡Oh, no! ¡Ya vienen! ¡Escondámonos aquí! ¡Oh, no! ¡Los veo! ¡Silencio! ¡No puedo encontrar a nadie! ¡Voy a volver! Chicos, la basura no está permitida. ¡Hay que mantener nuestro medio ambiente y la tierra limpios! ¡Muy bien, Jason! ¡Limpiemos! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Eso es! Niños, asegúrense de no ensuciar nunca tan bien. Tirar basura no está bien. ¡Mantengan las calles limpias! ¡Las calles están limpias ahora! ¡Tenemos que atrapar a estos niños! ¡Sí, Jason! ¡Atrapemos a esos niños! ¡Y les enseñaremos una lección sobre ensuciar! ¡Está bien! ¡Hagámoslo! ¡Pero primero escondámonos! ¡Jason! ¿Ves a los niños? No, todavía no. ¿Los ves? No, todavía no. ¡Sí! ¡No hay moros en la costa! ¡Ahora puedo volver a ensuciar! ¡Así es! ¡Alex, Alex! ¡Veo a los niños de mí! ¿Los ves? ¡Muy bien! ¡Tengo sed! ¡Yo también! ¡Consigamos algo de beber! ¡Salud! ¿Tiramos las botellas de agua a la basura? ¿En la basura? ¡Claro que no! ¡No os nunca tiren basura por ahí! ¡Mantengan las calles limpias! ¡Alex, Alex! ¡Puedo ver a los niños! ¡Están contaminando! ¡Contaminan de nuevo! ¡Vamos a atraparlos! ¡Vamos! ¡Arriba, Jason! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Policías! ¡Corranos! ¡Entra! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Nos atraparán! ¡Los tenemos, chicos! ¡Vamos, Jason! ¡Atrápalos! ¡Los tenemos, chicos! ¡Sí! ¡Los tenemos! ¡Has ensuciado estas carreteras! ¡Y vas a limpiarlo todo junto con tu amiga! ¡Vas a limpiar todo, señorita! ¡Porque no permitimos la basura! ¡Y ahora vas a empezar! ¡Vamos, muévete! ¡Vamos! ¡Pero no queremos! ¡No queremos! ¡Sí! ¡Tienen que hacerlo! ¡Tienen que hacerlo! ¡No ensucien las calles y limpien! ¡Muy bien, chicos! ¡Ahora vamos a limpiar porque ensuciar está mal! ¡Tú primero! ¡Adelante! ¡Recoge la botella! ¡Perfecto! ¡Tú también! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Esto es genial! ¡Estoy orgulloso de ustedes, chicos! ¡Estamos manteniendo las calles limpias! ¡Niños! ¡Nunca tiren basura en casa! ¡En ningún sitio! ¡Ni siquiera en el desierto! ¡No, no! ¡En ningún sitio! ¡Gracias por ver el vlog de hoy! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Soy policía! ¡Soy policía! ¡Hola, oficial! ¡Hola! ¡Hoy tienen que preocuparse! ¡Lo que significa que hoy nadie puede escapar! ¡Sí! ¡Nadie puede escapar cuando conducimos un Ferrari! ¡Qué aburrido está hoy! ¡Sí! ¡No hay nadie a quien robar! ¡Qué hermoso día! ¡Wow! ¡Robémosle a ella! ¡Salud! ¡Hay policía! ¡No, no lo sabía! ¡Hola, señora! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hacemos ahora? Tengo una idea. Tienen un auto veloz, así que nos atraparán en poco tiempo. Pero, ¿qué tal si tomamos la llave? ¡Dios mío! ¡Hagámoslo! ¡Gran idea! Muy bien. Tú irás por la derecha, yo por la izquierda. ¡Vamos! ¡Para! ¡Es mío! ¡Dámela! ¡Yo la quiero! ¡Dámela! ¡Dámelo! ¡Dame! ¡Yo la quiero! ¡Sí! 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 ¡Tengo la llave! ¡Tengo la llave! ¡Tengo la llave! ¡Oh, sí! ¡La tengo! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Sí! ¡Oh, olvídala! ¡Choque esos cinco! Ahora podemos ir a robar. ¡Denos el balón! ¡No! ¡Mis cosas! ¡No! ¡Por favor, oficiales! ¡Por favor, oficiales! Vamos, ya la robamos. ¡Sí! ¡Ahora contemos el dinero! ¡Vamos! ¡Oficiales! ¡Oficiales! ¡Alguien robó mi balón y mi bolso! ¿Qué? ¿Quién robó tu bolso? ¿Quién fue? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Una chica y un chico! ¡Jason! ¡Ve al Ferrari! ¡Gracias! ¡Espera un segundo! ¿Dónde están las llaves? ¿Quién tomó las llaves? ¿Las tomaste? ¿Quién fue? ¿Por qué haría eso? Soy un oficial de policía. No puedo conducir. ¡Bien! ¡Busquemos las llaves aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Las encontré! ¡Recógelas! ¡Vamos! ¡Muy bien, Jason! ¡Dame las llaves! ¡Conduciré! ¡Ok! ¡Ve al auto! ¡Vamos, vamos! ¡Ve al auto! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Atrapémoslos! ¡Descansemos aquí! Sí. ¡Saca el dinero! ¡Oye! ¡Manos fuera! ¡Vamos! ¡Dame la mitad! ¡Vamos! ¡No! ¡Dame la mitad! ¿Qué? ¿En serio? ¡Por favor! ¡Bien! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Los veo! ¡Andando! ¡Los veo! ¡Ahí están! ¡Vamos, vamos! ¡Tú por ahí! ¡Yo por ahí! ¡Vamos! ¡Sepárate! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Ah! ¡Los! ¡Vamos! ¡Pensaron que podían escapar, ¿no? ¡Tengo unas esposas para ti! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Sí! ¡No iré! ¡Quiero mi dinero! ¡Muy bien! ¡Vamos a volver con la señora! ¡No quiero hacerlo! ¡Señora! ¡Tenemos sus cosas! ¡Tenemos su pelota! ¿Y qué debes devolver? ¡Y el bolso! ¡El bolso! ¿Y qué se dice? ¡No lo siento! ¿No lo sientes? ¿Quieres ir a la cárcel? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno, vamos a la cárcel! ¡Estamos protegiendo a este diamante! ¡Nadie tocará a este diamante! ¿Están protegiendo a mi diamante? ¡Sí, señorita! ¡Nadie se acercará! ¡Bien! ¡Por supuesto, señorita! ¡Lo estoy protegiendo! ¡Muy bien! ¡Mira este diamante que tengo! ¡Es precioso, pero es pequeño! ¡Zara! ¡Mira lo que encontré! ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué lindo gato! ¡No, tonta! ¡El diamante! ¿Dónde? ¡Ese es enorme! ¡Vamos allá! ¡Jason! ¡Ya trabajamos durante 40 segundos! ¡Tomemos un descanso! ¡Sí! ¡Es una gran idea! ¡Vamos! ¿A dónde? ¡Salud! ¡Me encanta mi trabajo! ¡Sí! ¿No se supone que deben proteger mi diamante? ¡Vuelvan aquí! ¡No! ¡Lo siento, señorita! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡Lo siento, lo siento! ¡Muy bien! ¡Marchemos! ¡Marcha! 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 ¡Oh! ¡Qué lindo gato! ¡Vamos por el diamante! ¡Veo el diamante! ¡El taladro, por favor! ¡El taladro, por favor! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Miren detrás de ustedes! ¿Qué? ¡Oigan! ¡Voy a por ellos! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Jason, mira! ¡Me están llevando el diamante! ¡Cuidado! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vengan aquí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Vengan aquí! ¡Oh, no! ¡Son muy rápidos! ¡Sí! ¡Vamos a la sala de pruebas! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Los perdimos! Sí, pero necesitamos un plan mejor. Yo tengo un plan. Muy bien, consigamos pruebas. Muy bien, recojamos todas las pruebas. Muy bien, ¡vamos! Muy bien, pongamos las manos. Bien. ¡Perfecto! Muy bien. ¡Manos a la obra! Esto es lo que tenemos. ¿Qué crees que pasó, Jason? Muy bien, primero querían tener algo de dinero. Sí. Así que usaron estos dos artículos. Los y todos estos. Sí. ¡Jason, el timbre! ¿Quién será? No lo sé. Vamos a comprobarlo. La entrega. Espera, ¿quién es? Tengo una entrega de donas para ti. ¿Donas? Así es. Déjame ver. ¡Oh! ¡Gracias! De nada. Jason, mira lo que tengo. ¡Vamos, comamos! ¡Vamos! Te sentarás allí. Yo me sentaré aquí. ¿Cuál vas a elegir? Voy a elegir esta. Voy a elegir a este gato. ¡Ja, ja! ¿Qué tal está? Muy rica. La mía también. Está funcionando. Choca esos cinco. Me gusta como sabe. Las mejores de la historia. ¡Ja, ja! ¡Oye! Podemos usar esto. Muy bien. Vayamos para allá. Tú toma ese helado y yo tomo este. Ven aquí. Muy bien. Desactivemos los lásers ahora. ¡Sí! ¡Buen trabajo! Ahora tomaremos este diamante. ¡Vamos, vamos! ¡Continúa! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Oh, no! ¿A dónde se fue el diamante? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ve allí! ¡Sigue adelante! ¡Jason, mira! ¡Oye! ¡Alto! ¡Alto! ¡Oigan! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Corre! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Alto! ¡Alto! ¡Muy bien! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Ambos van a ir a la cárcel! ¡Esto no está permitido! ¡No! ¡Los meteremos en la cárcel! ¡Sí! ¡Ustedes dos a la cárcel! ¡Y se quedarán en la cárcel! ¡No me gusta la cárcel! ¿Y qué? ¡Te vas a quedar aquí! ¡Te vas a quedar en la cárcel durante 100 años! ¡No! ¡No quiero! ¡Muy bien! ¡Los presos en la cárcel! ¡Y tu diamante protegido! ¡De nada, señorita! ¡Es mi diamante! ¡Y nadie más lo tomará! ¡Alex, ven ahora! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Voy en camino! ¡Muy bien! ¡Andando! Bueno, veamos dónde está Jason ¡Hola, señor! ¡Hola! ¡Mira lo que tengo! ¡Guau! ¡Genial! ¡Este auto es súper rápido! ¡Eso es genial! ¿Pero qué es esto? ¡Te lo mostraré! ¡Uno, cinco, nueve! ¡Este auto tiene mucho oro! ¡Mira! ¡Vaya! ¡Es genial! ¡Volvamos al trabajo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡A trabajar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Qué es este auto! ¡Wow! ¡Este auto debe ser súper rápido! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Quiero un auto como este! ¡Veamos qué tal es helado! ¡Wow! ¡Una rueda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y está abierta! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Cinco! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ok! ¡Lo tengo! ¡Muy bien, Jason! ¡Ok! Ahora, barra diagonal y... ¡Oye! ¡Espera un segundo! ¡La alarma se disparó! ¡Jason! ¡Vamos al auto! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No! ¡Oh, no! ¡La alarma! ¡La alarma! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? ¡La alarma! ¡La alarma! ¡Qué hacemos? ¿Por qué es tan fuerte? ¿Qué hacemos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Apagada! ¡Un momento! ¿Y la caja fuerte? ¡Es hora de investigar! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Empecemos la escena aquí! ¡Muy bien! ¡Ok, Jason! ¡Ve por ahí! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Lo estoy cerrando! ¡Ciérralo! ¡De acuerdo! ¡Bien! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡De acuerdo! ¡Está cerrado ahora! ¡Vamos a investigar! ¡Número uno! ¡Número dos! ¡Número tres! ¡Número cuatro! ¡Número cinco! ¡Ahora averigüemos qué pasó! ¡Comprobemos las pruebas! ¡Comprobemos el pasaporte! ¡Comprobemos el pasaporte! ¡Fue esta chica! ¡Muy bien, Jason! ¡Tú comprueba por ahí! ¡Yo iré con el auto! ¡Andando! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Hora de irnos! ¡Hora de irnos! ¡Gracias! ¡No puedo encontrar a esta chica! ¿Hola? ¿Encontraste a la chica? Yo tampoco la he encontrado. ¡Volvamos al trabajo! ¡Hay que averiguar quién hizo este crimen! Sí. Bien, entonces el código es FOA. ¿Esta es la estación de policía? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Jason, agárrala, agárrala! ¡Vamos! ¡Oye, devuélveme la caja fuerte! Yo, ah, puedo explicarlo. No, dámela ahora. Vine a devolverla. Oh, ¿de verdad? Muchas gracias. Sí, vi que la caja fuerte estaba abierta en tu auto, así que pensé debería devolverla. Ok, gracias. Y lo siento, no lo sabía. Está bien. Oh, espere. También tengo algo para usted. Su pasaporte. Muchas gracias, detective Jason. Me alegro de haber traído la caja fuerte. ¿Lo ven, niños? Recuerden siempre ser honestos. Muy bien. Adiós, niños. Gracias por mirar. Por cierto, den me gusta y suscríbanse. Adiós. Mira, un auto, detective. ¡Oh! Veamos si podemos tomarlo. ¡Guau! ¡Buen auto! No podemos tomarlo. No tenemos llaves. ¿Qué debemos hacer? Encontremos al detective primero. Encontrémoslo. Sí. Soy el detective Jason. Yo soy el detective Alex. Somos los mejores detectives. Oh, Jason, tenemos una videollamada. Contestaré. Hola, soy el detective Alex. A partir de ahora no tenemos más dinero. ¿Ah? ¿Qué? Somos la punta. ¿Qué? Somos el radio. ¿Qué? Somos los mejores detectives. Es de locura. ¿Vender el auto, detective? ¡No! ¿Oíste eso? Sí. ¿Venderán el auto? No es buena idea vender el auto. Sí. Es una mala noticia. ¿Cómo lo venderemos? Conseguiremos carteles y globos. Andando. Sí. Hay que comprarlo. Tenemos que disfrazarnos. Cierto. Hagámoslo. Vamos. Ya tengo los globos. Y tengo el cartel de se vende. Se venden un millón de dólares. También los globos están listos. Gran trabajo, Jason. Vendiendo el auto de detective. Se vende auto detective. Aquí vamos. Mira. Son clientes, Jason. Bien. Que vengan. Hola. 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 ¿Cómo puedo ayudarle? Queremos el auto. Sí. Entonces, ¿cuánto es? ¿Quieren comprar el auto? Serán un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? Sí. Ofrezco diez dólares. Tómalo o déjalo. ¿Diez dólares? De acuerdo. Lo tomaremos. Ok. Diez dólares. ¿Aceptan diamantes? ¿Las hemos visto antes? No estoy nada seguro. Ey. No seremos los diamantes. Lo siento. Pagaremos el dinero normal. ¡Gracias! Vamos, Jason. ¡Tenemos el auto! Ya no necesitamos esto. Y tampoco los globos. ¡Buen auto! Sí, tenemos el auto, detective. Ahora nadie nos atrapará. ¡Tengo una idea! ¿Qué? Dime. ¡Decoremos el auto! Siempre tienes las mejores ideas. ¡Hora de las pegatinas! ¡Ahora este! ¡Perfecto! No más autodetectives. ¡No olvidemos estos! ¡Mis favoritos! ¿Qué haces? ¡Eso no está bien! ¡Oh, no! No tenemos autodetectives, sino scooters detectives. Sí, es todo lo que tenemos ahora. ¡Terminamos! ¡El mejor auto de todos! ¡Vamos! ¡Mira, regalos! ¡Tomemoslos! ¡Muchos! ¡Oye, Alex! ¡Mira! ¡Están tomando esos regalos! ¡Hacemos, las vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oigan, alto! ¡Oh, no! ¡Paren! ¡Se han escapado! ¡Sí! ¡Son muy rápidos! ¡Tienen un auto y nosotros scooters! ¡Buen trabajo con los regalos! ¡Buen trabajo, compañera! ¡Bien! ¡Tenemos el mejor auto! ¡Y tenemos regalos! ¡Abrámoslo! ¡No, lo abriré! ¡Quiero abrirlo! ¡Yo! 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 ¡Es tan bonito! ¡Lo quiero! ¡No! ¡Yo lo quiero! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡No, mío! ¡No, mío! ¡Es mío! ¡Mira! ¡Mira! ¿Ves eso? ¡Más regalos! ¡Sí! ¡A por ellos! ¡Mira los juguetes! ¡Ey, Alex! ¡Para! ¡Mira quién está ahí! ¡Oh, las veo! ¡Se llevan los juguetes! ¡Atrapémoslas! ¡Andando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Detectives! ¡Detectives! ¡Vamos, Jason! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Qué rápidas! ¡Fuera del auto! ¡Otra vez llegamos tarde! ¡Lo sé! ¡Pero sabes algo! ¡Tengo un gran plan! ¡Sí! ¡Gran idea! ¡Andando! ¡Estamos enojadas! ¡Queremos más juguetes! ¡Esos detectives! ¡Tenemos que esperar a la próxima entrega! ¡Bien! ¡Déjalos aquí! ¡Genial! ¡Ahora se llevarán esto también! ¡Pero las atraparemos esta vez! ¡Pero cómo las atraparemos de nuevo! ¡Vamos a escondernos en estas cajas! ¡Listo, Jason! ¡Sí! ¡Oh, qué debemos hacer! ¡Oh, mira! ¡Vamos a por ellos! ¡Mira estos regalos! ¡Ahora los grandes! ¡Sí! ¡Qué caja tan grande! ¡Abrámosla! ¡Es muy pesada! ¡Ayúdame! ¡Ya voy! ¡Ahúdame esto! ¡Ahúdame esto! ¡Ahúdame esto! ¡Te tengo a ti también! ¡Irás a la cárcel! ¡Y tú también vas a ir a la cárcel! ¡Al auto ahora! ¡Entra! ¡Entra! ¡Otra vez no! ¡Cierra la puerta! ¡Buen trabajo, compañero! ¡Gracias a cinco! ¡Gran trabajo para ti también! ¡Por favor! ¡Sáquense! ¡Eh! ¡Quieta! ¡Entra, entra! ¡Cielos! ¡Sabía que las atraparíamos! ¡Sí! ¡Te dijimos que lo haríamos! ¡Sí, quitamos las pegatinas! ¡Sí, quitemos las pegatinas! ¡Sí, quitémoslas! ¡No quiten las pegatinas! ¡Sí, las quitaremos y es nuestro auto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora el último estige! ¡Ah! ¡Choca esos cinco! ¡Andando! ¡Andando! ¡Y no olvides suscribirte! ¡Adiós! ¡Tenemos monedas de oro! ¡Tenemos que protegerlas! ¡Pongamos las monedas atrás y conozcamos! ¡De acuerdo! ¡Oh, yeah! ¿Qué es eso? ¡Oro! ¡Sí! ¡Es hora de tomarlo! ¡Muy bien, Alex! ¡Vamos! ¡Bueno, vamos! ¿Qué estás viendo, Jason? ¡Veo a alguien! ¡Ve hacia allá! ¡Muy bien! ¡Alto ahí! ¿Qué está pasando? Revisaré a la señora Alex ¿Qué está haciendo aquí, señora? ¡Ah! Nada Solo estoy caminando ¡Muéstrame su identificación! ¡Sí, señora! ¡Muéstrala ya! ¡Ah! ¡No tengo identificación! ¿Quiere ir a la cárcel, señora? ¡Ah! ¿Esto también es bueno? ¡Que tenga buen día, señora! ¡Funciona para mí! ¡Mira lo que tengo, Alex! ¡Puedes tomar una! Tomaré esta Me llevaré esta Bueno, ella era amable ¡Ja! ¡Muy bien! ¡Problema resuelto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Oro! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es nuestro oro? ¡Se está escapando con nuestra moneda! ¡Oh, no! ¡Alex, atrápala! ¡Detective Jason y Alex! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Estoy cansada. Lo siento. Va a ir a la cárcel, señora. ¡Oh, no! ¡Esto no es tuyo! ¡Entra al auto! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Entra ahí! ¡No quiero hacerlo! ¡Es tu castigo por lo que hiciste! ¡Es tu culpa! ¡Sí! Recuperamos la moneda. ¡Sí! Somos los mejores, Jason y Alex. Y no olviden suscribirse. ¡Suscríbanse! ¡Sí!